Muy contentos, es un proyecto como todos los países que están tratando de desarrollar la industria filmica también organizan sus regiones, que es lo que queremos hacer, si en algún momento un proyecto importante una película internacional, una producción nacional necesita venir a la zona brunca que tengamos un equipo de gente ya totalmente organizada, que existan personas que sepan bien las locaciones ideales para filmar, que es muy interesante, las locaciones para filmar no son necesariamente las locaciones turísticas, es decir, hay locaciones que tienen que ser fantásticas pero tienen que tener condiciones ideales para una filmación Así se puede explicar el proyecto que se presentó este miércoles por parte de la promotora de comercio exterior en Pérez Celedón y que buscará convertir a la región sur en una zona llamativa para la industria filmica y de la mano activar la economía y abrirle el chance de empleo a muchas personas Este miércoles estuvieron representantes de los gobiernos locales del sur quienes se esperanzan con esta iniciativa para darle un nuevo aire a la región más pobre del país Y realmente para Cotobrus y la municipalidad de Cotobrus sí creemos muy, muy, muy importante el trabajo que se ha venido haciendo sobre todo porque es una forma de proyectar la economía turística de nuestro cantón y de toda la región brunca Creo que este trabajo que se ha estado viniendo haciendo y que dicho sea paso nos han ayudado a las municipalidades a poder visibilizar aquellos sectores y áreas que tal vez no le veíamos futuro pero que con esto se va a poder proyectar con base comunitaria toda la oportunidad turística que tienen nuestras comunidades Es una expectativa de muy alto nivel para nuestra región saber de que puede ponerse en el panorama mundial lo que es el rodaje de películas, de diferentes producciones audiovisuales y que para nosotros como región pues es sumamente importante tiene una serie de características que a partir de este día de hoy pues yo creo que es como el banderazo ya formal de inicio de lo que es este gran proyecto Y es que de la mano de las filmaciones vendrían opciones laborales para los habitantes del sur Cuando se va a producir obviamente hay contrataciones de catering service, de transportes, de construcción porque puede ser que sea necesario construir un set de costureras y sastres porque hay que hacer vestuarios, de maquillistas, de peinadores El proceso de encadenamiento que tiene la industria fílmica es uno de los más fuertes es decir tiene un efecto multiplicador muy robusto Este proyecto de una zona de atracción fílmica es único a nivel nacional Y es un proyecto que va a marcar un precedente, un precedente a nivel nacional un precedente a nivel regional, esto no existe en el país Estamos trabajando con lo de la ley fílmica pero todavía no existe en ninguna zona del país ni siquiera a nivel central una zona que se esté preparando para hacer ese proceso Entonces hoy me siento demasiado feliz, demasiado orgullosa de todas las personas de la región Brunca porque entre todos estamos logrando esto y esto no es un proyecto de Procomer, esto es un proyecto de toda la región esto es un proyecto que va a impactar, que vamos a dinamizar la economía y si todos creemos y todos ponemos un granito de arena El comisionado fílmico de Costa Rica explicó como la ubicación de la región sur también es otro aspecto que puede favorecer la inversión en la zona Creo que además de eso una de las grandes fortalezas que tiene la región Brunca es ser colindante de Panamá Entonces pueden haber fácilmente coproducciones con Panamá Panamá tiene una ley muchísimo más robusta que nuestra ley audiovisual entonces pueden hacerse coproducciones con Costa Rica y Panamá donde hayan partes de las filmaciones de nuestro lado de la frontera y otra parte de las filmaciones del lado de la frontera de Panamá lo cual inclusive aumenta más todavía el interés porque digamos en Panamá se pueden obtener muchísimos más fondos que esperamos pronto digamos la región Brunca pueda tener también su propio fondo para traer inversión Durante este miércoles el proyecto se presentó a todas las autoridades de la región y también a empresas